A partir de estos momentos se comienza a transmitir por nuestras redes sociales y especialmente por YouTube en directo esta cátedra Giordano Bruno para poder llegar aún más a distinto público. Hay muchos invitados e invitadas especiales, así que vamos a moderar de repente un poco nuestro lenguaje iniciático. Sin más preámbulos, muy querida ilustre y poderosa, querida hermana Laura Hernández, toda suya el micrófono, todo suyo el espacio para hacer las presentaciones de rigor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes. Sean bienvenidos ustedes a esta emisión de la cátedra Giordano Bruno, un esfuerzo para hermanar distancias y fraternizar fronteras con el objetivo de difundir el conocimiento con amor, con fraternidad y con el gusto de que la humanidad progrese y evolucione todos en conjunto. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener una conferencia muy utópica, sui generis, pero de verdad interesante desde el punto de vista de la historia y de la ciencia. Se titula La magia, la historia de la magia y para esto tengo el honor de presentar al licenciado José Bernardo Martínez Ortega, que es egresado de la licenciatura en historia que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses se encuentran orientados hacia la historia de la ciencia mexicana en los siglos XVII y XVIII. Otra área de interés específica es la historia de la astronomía en México y a nivel internacional. También es experto en la historia de las ciencias a través de las tecnologías de información y comunicación. Una larga trayectoria en el aspecto de las cuestiones filosóficas y sobre todo ese gusto también por compartir el conocimiento que nos lleva. Pues sean bienvenidos todos ustedes y damos inicio con esta cátedra tan especial del licenciado José Bernardo Martínez Ortega. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches. A todos nuestros queridos asistentes de todos los diversos países que hoy se han atrevido a venir a escuchar esta plática que esperamos deje un buen sabor de boca, que les aporte tal vez un poco de luz de este tema que es muy polémico, siempre ha sido polémico, porque ¿qué es la magia? Vamos a dar inicio, si me permiten compartir mi pantalla, ya puedo hacerlo. Ya por favor, bien, gracias. Ya tengo los derechos, ¿verdad? Y digo los permisos para hacerlo. Muy bien. Un momento. Vamos a ver si ya entra. Ya entró, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Bueno, de primera instancia agradezco a la cátedra Giordano Bruno, que desde Chile hace esta labor titánica de realizar, pues, conferencias en todos los rubros. Y hoy, pues, me invitaron. Agradezco mucho esa consideración hacia mi persona. Y, bueno, únicamente decirles que en el caso de que sean alguna información adicional, mis redes sociales están ahí presentes. Mi WhatsApp, 5535-645590. Mi correo electrónico, ciberni2001.com.mx ciberni2012, arroba gmail.com. Y hay dos sitios que les recomiendo que puedan visitar, donde pueden escuchar parte de los podcasts que realizo sobre la cuestión de astronomía, que es amantesdeurania2012.podomatic.com. De igual manera, otro sitio donde tenemos algunos podcasts sobre mazones mexicanos para el mundo. Están en prometeo.podomatic.com. Y, bueno, no apareció de lado izquierdo las redes sociales de Facebook. Yo aparezco como Bernardo Martínez Ortega, astrónomo aficionado. También estoy como administrador de Museo Mazónico MX y de Astronomía, que es en Facebook una página que tiene, pues, bastantes seguidores. De igual manera, este año me otorgaron, pues, una mención honorífica de ser considerado como consejero en Historia Universal en el Centro de Estudios Mazónicos Internacionales. Pues, sin más preámbulos, les digo que, pues, ¿qué es magia? La magia es todo lo que no vemos, todo lo invisible, todo lo visible, lo tangible, lo intangible, la luz, la oscuridad. Ah, y todo eso es magia. Es decir, que, pues, en la naturaleza hay magia. Cada uno de nosotros hacemos una magia en nuestra vida. Y esta plática, bueno, la dimos hace unas semanas. Y la magia no vamos a considerarla totalmente como el chamanismo, el vudú u otras cuestiones que son derivaciones, sino, para el caso de las sociedades secretas, es la alquimia. Y la alquimia está implícita en todo su proceso, desde la iniciación hasta la llegada al arte real. A quienes llegan a, en otros ritos o en otros orientes, al grado 33. Entonces, por eso tenemos a ese alquimista, que está haciendo magia con ciertas hierbas y ciertas sustancias, con animales. Claro, está verdad, ahí tenemos unos que, como arácnidos, lagartos, lagartijas, alamandras y un libro. Un libro que, de la antigüedad, fue muy considerado por quienes se dedicaban a esta práctica de la magia en sus inicios. Ahí tenemos a Merlín, del lado derecho, uno de los más grandes magos. Pero, aquí viene el pero. Solamente conocemos a Merlín, en la literatura fantástica. Cuidado. De hecho, tengo una plática que es Leyendas Artúricas, donde hablamos de si existió o no Merlín. Lo que sí, hay un libro, un libro de las sombras, ¿verdad? Que así se le denominó por Richard Gartner, después, en mediados de siglo XX. Bueno. Oiga, ¿qué le pasó? Ya se cayó. Estaba moviendo aquí la pantallita esta que no nos deja. A ver, déjame ver. Si puedo modificarla. No, no me deja. Bueno. Vamos a ver, antes de hablar de la historia de la magia, pues, algunas de las cosas que son muy mencionadas. Por ejemplo, en la Edad Media, si ustedes no lo sabían. Bueno, esto lo hizo Salomón, quiero decirlo. Pero había una cuestión de volverse invisible, ¿sí? Utilizando las palabras adecuadas. Ay, por ahí no, me deja un letrerito que aparece, a ver si no los... Uy, está apareciendo en un letrerito, a ver si puede... Ah, ya, ya por acá lo veo. Lo voy a ver en la otra pantalla. Decía que esto de volverse invisible, ya lo mencionaba, pues, desde Salomón. Y algunas tradiciones de China, pues, tenían esa consideración. ¿Cómo volver sin visita? Entonces, daban ciertas instrucciones. Sin embargo, aquí en el lado derecho vemos un manuscrito del siglo XVII, conocido precisamente como el libro del Rey Salomón, La Llave del Conocimiento, y de cual conocemos dos versiones, clavículas o llaves menores y clavículas mayores o llave mayor. Que, por cierto, también tenemos una conferencia en ese tenor, en ese rubro, si la desean alguna vez. Y ahí dicen las palabras, no las vayan a decir, nada más estoy comentando que están estos hechizos o... Perdón, no, me estoy yendo yo... Aquí no vi algo que no debía. A ver, uy. A ver, déjame acostumbrar. Tómese su tiempo, querido hermano. Mientras tanto, nosotros vamos a saludar a quienes nos están escribiendo en el chat. Vamos a saludar muy fraternalmente, por ejemplo, a Anastasio Suárez, que ya es parte de nuestra cátedra, Anastasio. Nos ha acompañado en las últimas semanas y nos saluda muy fraternalmente desde Villahermosa, Tabasco, México. También a Víctor Martín, que nos está saludando y escribiendo en el chat. Un triple abrazo para ellos, para Fabián Chiles de Uruguay, también, que nos escribe muy fraternalmente. Querido hermano, ¿cómo vamos con la presentación? Creo que ya está, ¿no? Muy bien. Ay, no, se hizo otra cosa, espérame. No se preocupe, no se preocupe, es que estamos en confianza, así que no hay problema. Me pasa esto, según yo ya manejaba el Zoom, un poquito más adecuado con la experiencia. Bueno, ya llegamos otra vez. Una disculpa, a ver si no me vuelve a fallar, si no me voy a quedarles mal. Bueno, estas instrucciones que vemos aquí son para cómo volverse invisible y fueron dadas a conocer por un personaje que obviamente estudió los textos de Salomón, que se llama Gabriel Harvey, quien tenía este manuscrito. ¿Pero qué creen? Que creo que sí lo utilizó, porque desapareció de este plano. Otra de las menciones que tenemos de la cuestión mágica es del ave fénix. Pero aquí está la cuestión. Una vez que uno revisa la literatura fantástica, que de hecho les digo, tengo una plática pendiente de eso. Estas aves mitológicas, ah, porque no era un ave fénix, eran dos aves fénix. ¿Y dónde las vemos? Bueno, en estas películas que ustedes son muy frecuentes seguidores de Harry Potter, ¿no? Donde habla de Dumbledore y de esta cuestión del ave fénix, que por cierto la mencionan en los bestiarios medievales. ¿Qué son los bestiarios medievales? Son los catálogos de animales, así como agarrar una serie de fotografías de veterinaria y ver todas las razas de perros o de caballos o de peces o de paja. Bueno, pues así eran los bestiarios medievales donde los mencionan. Incluso también mencionaban esto en algunas enciclopedias sobre animales, donde hablaban de los animales reales o imaginarios. Aquí tiene una consideración mitológica, pero ya se mencionaba en Arabia y se dice que vivía esta ave 500 años y al llegar a la vejez construía su propia pira funeraria con ramas y plantas. Después, con sus propias alas avivaba el fuego hasta que se consumía y al paso de unos días después volvía a renacer. Y esto, claro, lo tomó la religión católica, el aspecto cristiano de la resurrección de Cristo y pues le vino como anillo al dedo. Otra de las consideraciones sobre la magia son, bueno, espero que no lo tomen a mal, pero así aparece en la indicadora, es los lunares en las nalgas son un buen augurio. Bueno, yo ya me verifiqué y no tengo ninguno, entonces no me va muy bien, yo creo por eso, pero en el libro de la fortuna sobre el Egipto Antiguo de Teler, nos habla, el último legado del adivino del Antiguo Egipto, que es Teler, que fue publicado en 1775, miren qué curioso, nos habla sobre cómo se contienen muchos consejos para predecir el futuro a través de la lectura de las manos. Lo que esta mancia después pasó a ser como quiromancia y aparte de eso, pues decía que los lunares que había en el rostro y en el cuerpo, pues había un indicador, pero lo más interesante es que los lunares en las nalgas denotaban honor en un hombre y riqueza en una mujer, por favor, después ahí buscan si tienen uno o no, ahorita no. En otra página que está titulada como el significado de las líneas y de otras marcas de la mano, se cuenta que al leer la mano de una persona, algunas líneas podían indicar que se tratara de alguien noble y leal, mientras que otras tal vez aconsejaban huir de esa persona que preguntaban para evitar los problemas. Usted sabe muy bien que en las manos tenemos tres líneas muy básicas, que son la línea de la vida, la línea del amor y la línea de la inteligencia. Yo tengo cruzadas todas, a lo mejor es que por eso soy muy inestable en este momento. Bueno, la siguiente lámina nos habla sobre Nicolás Kulpiper, que fue un hechicero. Él hizo una recopilación de todas las plantas medicinales, publicó en 1652 uno de los libros sobre esta cuestión de plantas medicinales, las que podían servir para efectos médicos. Fue un boticario muy importante, claro está. Bueno, no tuvo licencia, eso sí. Y por haber hecho esto, pues como no lo hizo en 1642, lo acusan de brujería, y eso se practicaba en ese momento con la pena de muerte, aunque fue absuelto porque pues ayudaba a muchos de los nobles, a varios señores potentados, y sin embargo podemos decir que es uno de los primeros chamanes experto en curar males y enfermedades con remedios, y aquí tenemos ese libro que les estoy comentando. Bueno, ustedes han visto esa película seguramente Harry Potter donde les dan una mandrágora y es como, si se acuerdan que está la mandrágora así como y perdón por los ruidos, que está como llorando, ¿verdad? Y aquí en esta referencia que es de un libro en árabe nos dice si quieres cultivar tu propia mandrágora búscate un perro. ¿Por qué? Porque esas mandrágoras se creían que podían curar los dolores de cabeza y otras enfermedades, los problemas de dolores de oídos, de gota, pero eran muy peligrosas, porque si se extraían de la tierra sin el permiso de la mandrágora o sin que se diera, bueno, tenía que hacerse sin que se diera cuenta la mandrágora, porque producían un ruido ensordecedor que podía originar la locura, por esa razón, lo mejor era desenterrar las raíces con una estaca de marfil y ayudarse con un perro que al que le ataban la planta el perro pues escargaba digo escarbaba y luego sacaba ya la la mandrágora y entonces hacía sonar un cuerno que ahogaba el chillido de la mandrágora y al mismo tiempo claro asustaba al perro para que así la sacara más rápido el cual pues obviamente tiraba de la planta así que para sacar una mandrágora pues ahí recomendaban en este periodo usar que la mujer era utilizar un perro imagínense bueno algunas de las mejores piedras de soar proceden de estómagos de cabra ¿qué es la piedra de soar? oigan pero ya estamos hablando de magia quiero decirles la piedra de soar era una piedra que pues se les hacía tragar a las vacas a las cabras y en su estómago generaba ciertos antídotos para contrarrestar venenos entonces las piedras besuares llegaron en Europa a ser muy cotizadas incluso en la edad media los médicos árabes hacían se dedicaban a coleccionar estos elementos que lo pedían los reyes y los papas para poder curarse y pagaban cantidades de dinero exorbitantes esto por cierto de las piedras besuares de la cual tomamos esta imagen es de historia general de las dogas publicado en 1694 ahí se habla precisamente sobre las cuestiones medicinales de la del besuar que se extraía de los vientos de la vaca y tiene que ver un poco con esto de que en el estómago en la vesícula en el hígado en el páncreas también ahora creo se generan piedras imagínense bueno es ya por exceso de ciertos sales minerales que se concentran y van originando problemas en el organismo de una persona son referencias interesantes de la magia esta antigua ilustración que vemos es de alquimia y es una reproducción de Egipto todos algunos aspectos de el trabajo de los órganos de la modificación de cómo tratar el cuerpo ya cuando muere una persona pues vienen desde Egipto pero en este libro que se llama el libro de los siete climas del siglo décimo tercero van a ver si no me falla pronunciar el autor que se llama Abu al-Kasim Muhammad ibn Ahmad al-Iraqi y en esta ilustración que vemos pues se refiere a un personaje que conocemos que es Hermes Tremejisto que se piensa que vivió 900 años bueno en realidad yo creo que no vivió tanto pero si pudiéramos interpretarlo de alguna manera más clara el término Hermes Tremejisto es como una designación de papa por ejemplo si habláramos de que cuántos años vivió el papa pues tiene más de 1600 años y no es en ese periodo que está un personaje al cual designan papa pues es el que nosotros conocemos de igual manera aquí se mencionaba a Hermes Tremejisto y que era un legendario sabio del antiguo Egipto que precisamente dio varios conocimientos que hoy les llamamos del hermetismo y bueno así hay estos jeroglíficos que están en las paredes de diversos monumentos del antiguo Egipto y en particular pues aquí hay unas referencias sobre el uso de la magia en en el caso de utilizar utilizar aves aquí está fue descubierta bueno fue encontrada y compilada en 1922 pero de un descubrimiento que hicieron supuestamente de más bien la datación de este grabado es de 1878 antes de Cristo y ahí ya se habla de la magia y nada más vean a la persona que está del lado derecho que tiene algunos cambios verdad en la parte superior vemos algo así como ciertos cuestiones de ritualísticas y el uso de animales como la serpiente continuó bueno el otro es los unicornios los unicornios podían tener dos cuernos bueno si ya de por sí encontrar un unicornio no era algo especial pues encontrar a uno que tuviera dos cuernos estaba complicado pero aún con todo eso hay un personaje que vemos aquí que en 1694 publicó es un farmacéutico francés Pierre Pomet que publicó la historia general de las drogas y en algunas ilustraciones menciona que había hasta cinco especies distintas de unicornios no pues ya para considerar que había un unicornio era muchísimo y ahí lo llamaban que era un asno cornudo que provenía de Arabia ahí ahí vemos de dos cuernos verdad y el cuerno de unicornio era cotizadísimo por los magos el que lo tenía y créanme que dicen que lo tuvo Merlín bueno me estaban diciendo oiga no que no existió Merlín no bueno quien sabe vamos a analizarlo en otro momento pero el unicornio lo que hacía era combatir los venenos y todos los hechizos y brujerías hay algunas películas incluso donde no recuerdan cuál buscan precisamente el cuerno del unicornio y logran salvar a una princesa o una reina en el filme otra cuestión sobre la magia es esta objeto que vemos aquí que está en la biblioteca británica y se identificó como uno de los objetos más antiguos sobre la magia es un hueso oracular chino que se conoce como hueso de dragón y en una de las caras se menciona un eclipse por cierto un eclipse lunar este como el que acaba de pasar por eso incluimos esta lámina y los eclipses porque eran importantes porque eran lo que generaban los ritos y ceremonias desde tiempos antiguos entonces un eclipse causaba furor hoy lo tenemos origina sismos erupción de volcanes cambios en el ciclo circadiano insomnio por ahí decía me estaba comentando otra vez la maestra que se nos movió el tiempo bueno a mí ahora las horas se me hacen eternas yo llevo desde las 5 de la mañana esperando que llegue la hora de la conferencia y créanme que se me hizo larguísimo pero bueno aquí estamos en este eclipse que sucedió el día 21 27 de diciembre de 1192 antes de cristo está registrado los chinos registraban todos incluso las manchas solares ustedes van a decir pero las manchas solares no se ven solamente con instrumentos ópticos sí pero hay manchas solares grandísimas a mí me tocó en 1992 yo tengo 43 años de ser astrónomo aficionado entonces en 1992 me tocó ver una mancha solar a simple vista en el atardecer y había unas nubes que nos permitían ligeramente que filtrase la luz del sol y podíamos observarlo sin peligro alguno pero a ese nivel imagínense los chinos podían hacerlo ¿cómo veían el sol directamente? no, lo veían indirectamente los espejos de agua las albercas o un recipiente un cuenco con agua originaba una proyección que se puede hacer en el techo o en la pared y ahí se puede observar la circunferencia del sol y si tiene algunas manchas gigantescas bueno pueden ser visibles fácilmente por último van a decir ¿y a qué hora nos va a hablar de magia? bueno pues creo que ya estamos hablando de magia esta que se llama y el título de la láminera lleva una comadreja siempre en tu bolsillo ¿por qué? bueno durante un tiempo se consideraba que los dragones existían entonces te dice lleva mejor para matar un dragón una comadreja o bien si tienes la espada de Godric Gryffindor ¿verdad? que aparece también en una de las películas o preferiblemente llevar una comadreja ya que según las recomendaciones del naturalista romano Plinio el viejo que murió en el año 79 después de Cristo decía poner una una comadreja en la madiguera de un basilisco hace que esta criatura sucumba a su olor fétido lamentablemente es posible que la comadreja también moría en la lucha resultante ¿verdad? de querer asfixiar con su olor y al dragón también por encontrarse cerca quién sabe si sobrevivía pero bueno vamos aquí ahora a hablar de algunos aspectos ya más técnicos la magia es el arte o la ciencia oculta es lo que yo decía son la creencia en las prácticas que pueden reproducir resultados sobrenaturales mediante rituales conjuros e invocaciones la magia viene de una raíz griega maya que significa cualidad de lo sobrenatural o de una derivación de otra palabra mágique que es artes mágicas y que junto con la palabra tecne artes o técnicas hablamos de lo mágico o la mágica y quienes se dedicaban a esto eran los sacerdotes principalmente en el caso de Egipto eran los hierofantes y por ahí se dice que los que es el maestro mazón bueno que son los mazones por ahí dice una liturgia son no es el que es mago maestro sabio astrónomo bueno astrólogo y sacerdote o hierofante ¿verdad? así es que seguramente estas ideas no han cambiado desde hace mucho lo que sí ha cambiado la forma de hacer la magia la magia se convirtió después del siglo tercero antes de Cristo se convirtió en maya que es ilusión y realidad engaño fraude truco hechicería brujería y en el Rig Veda ya se habla de esto en la India en el segundo milenio antes de Cristo esa palabra proviene de la raíz maya que significa obrar o mover lo interesante es que los magos que conocemos en el siglo 19 y de principio del siglo 20 que creen que le copiaban los trucos a los magos hindúes pero los magos hindúes se los plagiaron a los chinos bueno vamos a ver una contextualización de la magia ustedes verán que como es arriba es abajo luego tenemos allí dos triángulos muy interesantes que es los elementos los elementos que son aire, agua, tierra el fuego donde tenemos esos triángulos el de fuego y el de abajo el de agua y si le ponemos una línea a cada uno cortando una parte un tercio de esos triángulos se convierten en tierra y aire pero todo depende de los cambios de los planetas entonces están muy comprometidos en la interpretación antigua las manifestaciones del cosmos con lo que ocurre en este plano y esa cuestión también le llamaron los aspectos mágicos pero si realmente vemos cuál es el origen de la magia es antiquísimo la magia se inicia desde la prehistoria hay una serie de preocupaciones en ese momento de la vida primitiva sobre la existencia de la vida y la muerte sobre qué eran las formas de tener mejor pesca mejor caza y en ocasiones eso lo referenciaron o lo vincularon con amuletos entonces aquí tenemos algunos de ellos unos amuletos egipcios el que tenemos en primera que se parece mucho a la esta en círculo de la cruz de Ankh el nudo de Isis y una daga ahí que nos habla sobre la fecundidad bueno entonces desde la antigüedad pues la vida tradicional de entonces que era pues esperar el sol bueno que hubiera luz en la noche unos los miembros de la tribu o de los pueblos de entonces pues hacían que a sus familias fueran a guarecerse como todavía no construían casa pues lo hicieron en las cuevas y una de las cuestiones interesantes es que empezaron a ver por qué el canto apaciguaba a un toro porque un niño vuelve inofensiva a una serpiente también pues vamos a considerar que ese manejo o concepción de la naturaleza puede dividirse en tres formas una manifestación magnética que es la puramente terrestre una manifestación de vida que es la relacionada con el ámbito humano y una que es esencial y que no se entendía que es generalmente cósmica es decir habría que ver que el sol pues se comportaba era bueno o malo la luna también entonces se crearon retos y ceremonias para venerar a estos astros y se construyeron edificios arquitectónicos con el fin de reverenciarlos entonces cada vez se fue especializando la magia incluso con técnicas mucho más complejas entre algunas de esas formas de atrapar los fluidos esenciales o cósmicos de las cosas fue que si se realizaba la casa del toro pues había que guardar ese espíritu del toro en algo encajonarlo y el jefe de la familia pues incluso se colocaba las pieles de los animales o las osamentas o bien llevaba a su familia adentro de una cueva y el descubrimiento del fuego que fue curioso fue a través de los de la lluvia de fuego de algunos volcanes pero no siempre no siempre estaban activos los volcanes sino que creen fue de los de las lluvias de meteoros las cuales caían en donde estaban los árboles a veces secos o las hojarascas y la encendía y el hombre guardó el fuego luego ya aprendió que el golpeteo de dos peduscos pero no de cualquiera originaba chispas y prendían ya en hojas secas y obtenían el fuego el control del fuego les permitió una evolución ya que ya que hizo que cocieran sus alimentos antes se los comían crudos imagínense comerse pues un caballo un toro crudo y luego ya si lo asaban pues ya ya le gustó ¿verdad? entonces se hicieron cuestiones también de preservación de los alimentos con el saumeado en fin hay varias cuestiones hoy no vamos a hablar tanto de eso lo que sí la magia se se fue concentrando en figuras y esas figuras después pasaron a huesos a madera a metal ya una etapa más adelantada y tenemos aquí algunos amuletos egipcios que se consideran confieren la fuerza sobre humana al faraón donde ahí lo tenemos en la primera representación la corona del alto egipto la corona del bajo egipto luego tenemos la diosa buitre la diosa cobra el amuleto de la conciencia ¿de cuál conciencia? bueno había ánforas como esa donde se guardaban los órganos principales ¿cuál será? el más importante el corazón las glándulas más relevantes es el hígado y la vesícula el intestino del gado y por eso sí lo guardaban pero esa era otra otro ánfora y estos los enterraban junto con el con el emperador o con el faraón luego ahí tenemos en el número seis dice que es el amuleto que confería el poder de vuestras manos o vuestras piernas y allí se colocaba el nombre de la persona hoy en día eso está ¿no? se llama Lucy o le ponen Lucy en vez de Lucía o José o otros estos cartuchos de cuando uno tiene el nombre indicador es la esencia del ser bueno ya no vamos a hablar de eso nada más diré esa cuestión la siguiente es el compás de albañil que es una cuestión entre que ha sido perpetua ¿no? el compás y la y la plomada son universales todo el mundo la utilizó sí para que no se te cayera el edificio ¿verdad? la construcción que no estuviera chueca en fin y bueno aquí tenemos otros amuletos que aquí es de los de la parte auriniaciense bueno de la parte de la península ibérica donde en la oscuridad de las cavernas con escasa luz pintaban lo que cazaban los venados los toros en particular el toro fue muy muy excepcional y el toro fue entre las eras astrológicas hace seis mil años el animal de poder no porque yo sea Tauro lo digo que es el mejor signo del zodíaco pero no no bueno aquí hay otras representaciones de que se empezaron a utilizar la figura como magia es decir como atrapar a alguien y entonces tenemos arriba jeroglíficos donde pues ahí vemos a un hombre verdad un perro bueno varios animalitos y abajo ya vemos el embrujo que lo ponen a la mitad atrapado mutilado controlado vaya pues con el fin de hacer daño a los enemigos nada más vean esto en una imagen ya efectuaban esto y eran primitivos entonces en nuestros días con una fotografía se puede hacer lo mismo también quien sabe vamos a continuar entonces aquí la magia pasa a ser una religión cuanto más se presentan estas cosas y fueron muy frecuentes porque empezaron a ser figuras de pastillaje donde establecen primero las representaciones humanas incluso hay una serie muy interesante en la escultura prehistórica que es las venus esteatopígicas donde yo no me imagino a lo mejor las chicas de ese entonces tenían unos que les diré algunas glándulas mamarias muy muy sobredotadas de igual manera de de las caderas porque las hacían exageradas y yo creo que más bien representaban la fertilidad pero bueno habría que ver a algunos de las mujeres de ese entonces para darse cuenta si eran tal cual la religión entonces confiere poderes personales y eso lo dice James Fraser que es un libro que debe ser obligatorio para los iniciados yo voy a dar una conferencia el día 28 de noviembre es precisamente el análisis del libro de la rama dorada de James George Fraser que yo se los dejé leer al grupo de conocidos son 950 páginas a ver si lo leen les di un mes para leerlo y ya después platicaré de todas estas cuestiones donde habla precisamente que la religión reconcilia los poderes personales que vienen desde la magia y la religión y magia van a tener un vínculo después la magia va a ser la magia ya se va a empezar a separar o sea fíjense la magia se convirtió en religión y luego la magia se empieza a separar y a ser mayor que la religión y entonces la persona que hacía la magia confiando en la ayuda de los dioses era el mago y ese pasa a ser muy importante entonces vamos a ver que la divinidad ayuda a quien al sacerdote y el sacerdote es el que ruega el mago es el que une y ordena y cambia la naturaleza entonces allí tenemos variantes miren son de la época prehistórica en las cuevas de Altamira se descubrieron estos grabados y ahí tenemos como está haciendo controlado un ser humano por un ser oscuro y luego tenemos allá del lado derecho estas famosas pinturas de los toros pero que están encima de los toros o sea imagínense bueno de la época yo creo tenían la idea de que mataban al toro y luego cómo se iba el ser del toro o sea su esencia a lo mejor hoy llamamos alma y espíritu pero ya en esa época ya tenían algunas conceptualizaciones luego hubo una vinculación según ahí dice de la magia y la astrología estuvieron muy vinculadas y en esta parte nos habla de las prácticas que tenían en los templos sobre todo de bueno en el ámbito de oriente donde había encantadores había fabricantes de amuletos que hacían el nombre de la persona y luego le decían bueno pero te voy a poner un símbolo de protección o de abundancia de prosperidad de fertilidad o de guerra o de fuerza para que tengas éxito y miren que aquí hay algo está un modelo digo abajo una gráfica que seguramente la conocen se llama el higa higa es cuando uno quiere protegerse mágicamente y este es el sistema de defensa de protección que hacían los egipcios con ambas manos allí lo que hacían era meter el dedo pulgar entre los demás dedos generando el símbolo de protección de magia egipcia higa hoy en día bueno luego dice que se transformó en K a ver espero que todos lo hagan ya voy a quitar o tomen la pantalla ya voy a quitarlo y todos esos saberes se empezaron a ser transmitidos y consolidados no sólo como vemos acá del lado izquierdo en los relieves de estelas o de edificios antiguos sino ya en libros en papiros y pergaminos la magia se constituyó como medicina y entonces tenemos que se dedican a entender que es el uso de las plantas mágicas y de sanación ve primero que producía la enfermedad y esa la establecen conforme a cuatro estados que son el estado de los elementales enfermedades de aire y de agua de fuego y y de tierra o húmedas igneas ¿cómo se llaman las otras? secas coléricas ¿sí? coléricas oíjoles ya se me estaba pasando mi mala memoria bueno y entonces también identifican que la enfermedad se hace por contagio entonces hay una forma para detener en el animal incluso o en la persona y eso era empleando amuletos y talismanes o fetiches y en esta en esto que vemos es un fragmento de un hueso de homoplato donde hay un grabado donde se ve la captura mágica de un pez imagínense con esto vas a poder hacerlo estos dibujos u otras protecciones o estas amuletos originaban rechazar la enfermedad pues hay varias clases de magia la magia se llama la teurgia que comprende es la magia iniciática y es la que en todas las sociedades secretas en los grupos iniciáticos se realiza la teurgia o la cuestión iniciática y esta proviene de una palabra griega que precisamente está compuesta de teos y urgia que es obra y trabajo la obra de Dios y esto después nosotros bueno ya se derivó por ahí del siglo 15 en lo que se va a conocer en la alquimia como el proceso para lograr la gran obra y en eso están las sociedades secretas actualmente en la búsqueda de cómo lograr la gran obra a través de cada uno de los miembros de sus grupos es una cuestión secreta es un acto divino pero se tiene un poder importante y ese poder se determina por el alto conocimiento que van ejerciendo entre algunos de estos practicantes teorgistas eran los reyes magos y uno dice oye pero ¿qué les pasó a estos personajes que viajaron mil bueno vieron una conjunción que iba a haber una conjunción de estrellas que se iba a ver cerca de la ciudad santa de Jerusalén en Belén y viajaron mil seiscientos kilómetros desde la Mesopotamia que además ellos se dedicaban a adorar a Zoroastro y a Mitra un dios antiguo también el dios de los tribus del desierto y viajan mil seiscientos kilómetros para esperar esta llegada de un Mesías bueno en la tradición de Belén le llaman Mesías pero en las tradiciones de ahí de Mesopotamia pues era como la llegada de un nuevo ser especial vamos a decir más no quiero meter más en esas complicaciones pero quien habla de esta teurgia pues nada menos que San Agustín y en Roma era considerada la teurgia al mismo nivel que la religión y la filosofía que era el hacer la digresión sobre los elementos que pasan desde que ocurren en la naturaleza los cambios la alta magia que es otra forma de identificación también se daba en varios momentos sobre todo en Egipto y que fueron heredándose a través de diversos conocedores de estas prácticas de alta magia donde se llegan a las cuestiones físico y psíquicas pero a través de lectoras o de oráculos vivientes que van a ser las medio y quienes las practicaban eran conocidos como magistes ya ven porque es muy importante el término magistes magisterios maestros sabios sacerdotes etc lo que he comentado los antiguos griegos entre ellos los hermetistas pues eran los que practicaban la alta magia y en la edad media los sabios y después eso se derivó en los en los magos y aquí tenemos una un momento en la antigua Grecia donde una medium está revelando o dando respuesta a las preguntas que se le hacen algo de esto seguramente lo vieron en una película muy conocida que se llama los 300 donde leónidas sube hasta el oráculo de Delfo si no mal recuerdo y allí a través de una medium que eran generalmente vestales que eran jóvenes adolescentes vírgenes que se entraban en procesos de trance mediante ciertos psicotrópicos y esto bueno entraban en ese estado de alteración de la conciencia y lograban poder leer o traducir los designios de los dioses por si había una guerra o había que hacer paz es interesante porque en todos esos Delfos Atenas Esparta en todo ese camino que se llama el camino de Leucis habían hongos de diferentes calidades características que si eran comibles producían los estados alterados pero eso es otra plática también que tenemos por ahí pendiente del camino a Leucis los secretos eleucinos y está en conocer los secretos los misterios mayores y los misterios menores los tres grados simbólicos de las feras secretas conocen los misterios menores una vez que trascienden al siguiente nivel al nivel de los de la perfección de los estudios de perfección allí ya encuentran inician en el conocimiento de los misterios mayores bueno los rosacruces lo dicen en más breve en más breves digo este grados entonces surge también otra forma de magia que es la brujería aquí ponemos los más sencillitos que son la teurgia de la alta magia produce la brujería que es una forma de prácticas que tienen secretos los brujos ya existían desde los antiguos romanos a través de algunos adivinos y de en el en el Egipto pues una de las cuestiones para poder conocer el futuro de vaticinarlo era a través de las vísceras de o del hígado de del toro el cual pues se lo quitaban al toro lo tenían todavía en las manos lo dejaban caer o no o lo azotaban y conforme a que se estrellara el hígado que luego se rompía o no se rompía según cómo haya caído el hígado se podía determinar la predicción o vaticinio de cómo le iba a ir a un pueblo a una persona a un rey o un emperador bueno en este caso a un faraón ¿quiénes conocían esto? o hacían uso de estos conocimientos de la brujería de los faquires que pues no eran ni magos sino que eran domadores de la naturaleza controladores de la naturaleza y bueno aquí tenemos estos dibujitos uno de ellos era dos de ellos eran en la gráfica anterior porque son los reyes magos y ya se conocían miren que los reyes no eran no eran hebreos ahí vemos toda la indumentaria árabe o musulmana y en la parte de arriba uno que se llama bueno un rey fue el nombre en su catafalco hizo grabar ahí a los reyes magos y de otro lado está la la vida del rey y bueno arriba tenemos que estos magos que vienen que venían de oriente el medio oriente allí estaban avisados en las prácticas zoroastristas y estos magos eran una casta sacerdota estaban dedicados de por vida a venerar a zoroastro y hacer sacrificios humanos eso no lo dice la biblia pero cuando lean ustedes la versión de musulmana ahí van a encontrar algunas de estas menciones otra forma de magia es la magia blanca esta magia que está destinada a agradecer por los bienes por las buenas cosechas por la familia por el casamiento por obtener bendiciones y ahí tenemos que a los animalitos los llevaban a sacrificar antes de eso en los sacrificios eran humanos los hebreos también hicieron sacrificios humanos todas las culturas los celtas también los bueno ya en el caso de nuestro país México los mayas los aztecas hicieron esas prácticas de sacrificios humanos y después los transformaron los humanos en bueno ya no ya no fueron humanos porque no había muchos candidatos verdad a menos que se hicieran guerras se tomaran esclavos y esos eran a los que sacrificaban entonces se pusieron corderitos pero en la época de Jesús tampoco ya nadie podía tener o era muy caro tener un corderito y luego todavía sacrificarlo y pues no quedarse para con nada para comer entonces en la época de Jesús en esta parte del templo él critica mucho que tengan que comprar pajaritos para sacrificar y solicitar algo al al todopoderoso y eso después también ya excluido del uso de estos sacrificios pero miren empezó a darse la magia negra como vemos en la gráfica ah bueno la magia blanca era el uso de pócimas de amarres para el amor para procreación y quienes se afectaron eso pues generalmente eran mujeres también para apurar enfermedades y el otro aspecto de la magia la magia negra el control el de dañar al enemigo empezó a darse en Grecia miren abajo esos muñequitos y si existen están en en el museo de allí de de esas zonas bueno aquí tenemos que la magia de acuerdo a las geografías a la geografía a las etnias en los diversos pueblos pues podemos considerar que es una magia de encantamiento una magia mimética o de imitación parecida a tomar el el buitre por ejemplo o la serpiente y otra magia y otra magia que es la de los amuletos talismanes y pantacles pantacles y ya desde esto de el el pentalfa o el estrella de cinco picos no es nueva antiquísima ya se empleaba entonces entonces hacía una magia de encantamiento que era sobrenatural a través de algunos tantos de algunas animales o o algunas ofrendas que se hacían y conforme a la repetición de una o dos veces esa eso se convertía en una fórmula en un conjuro y iba a encadenar la voluntad de esa persona con quien deseaba casarse o con quien deseaba que se muriera o se enfermara o tuviera pesares y sus amuletos después pasaron a formar todo un conglomerado tal que Agripa Cornelio Agripa hace una anatomía oculta y una filosofía oculta donde va a decir cómo se crean esos talismanes que son los llamados sigilos y grimorios y qué más y también cómo se van a activar en los diversos momentos de luna llena de plenilunio novilunio donde hay una conjunción o una cuadratura de un planeta y entonces ya empiezan a hacer cosas muy complejas cada vez en el caso las brujas fueron sentenciadas y se construye una cuestión que es el maleficio el maléfico que es el sinónimo de enfermedad de la persona y luego hay un contra que es el telesma que es el talismán que los hebreos dicen que no nos llevaron y bueno pues el sacerdote de las doce tribus de Israel tiene un un súper talismán ahí con doce piedras de poder vamos a continuar esto viene del árabe que es selen tislam tlams klasmat y klesamat y ahí del lado derecho inferior pues ahí vemos cómo son los que hay una enciclopedia de amuletos y talismán ahí si quieren verla es de marcos schepner a final de cuentas la magia surge de la agradecimiento por la vida o por la muerte a la naturaleza entonces crean seres que hay o dioses que los vamos a tener representados como aquí que están agradeciendo al sol en lo alto de una montaña eso es de Egipte está en un papiro del siglo dieciocho también se generan protecciones como las que dije este es un plato es un vaso de donde es un plato donde vemos las los escritos y así es como se hacen los sigilos y los quemas se dice yo Bernardo Martínez Ortega antes de esto pedimos al todopoderoso y potente al creador al omnipresente al que todo lo vea al que todo lo pueda el principio generador a la fuerza creadora al inefable al absoluto porque el día de hoy que estamos 20 de noviembre ah bueno ya para que les digo más todo eso lo escriben y escriben lo que quieren claro está entonces hay amuletos personales no me pregunten de como hacerlos porque hay para cada signo zodiacal hay también por el nombre hay también por el ángel o arcángel que te protege y bueno Salomón hizo un anillo un anillo con el que controlaba los demonios para poder acabar el templo porque mata a Nairam bueno asesinan a Nairam tres traidores allí y se queda inconcluso la construcción ahora sí que quién la iba a acabar entonces manda a hacer un anillo muy especial con el cual pide al omnipotente que le permita controlar a los demonios para acabar el templo tal vez con eso a lo mejor decía no esta pared no me gusta aquí muévala un metro a la derecha no no mejor regresenla asmodeo y que tenía unos cinco mil allí a su cargo pues sí cargaban el templo lo movían entonces me dirán oiga eso es cierto bueno cuando escuchen mi plática de Salomón ahí veremos si es cierto pero hay otras cosas está el pentagrama el nudo celta la cruz egipcia la cruz de San Benito cuyas letras que están ahí son para realizar un exorcismo un exorcismo luego está la cruz de Caravaca el higa que ya lo vimos está la mano de Fátima que por cierto esta mano de Fátima es más de los árabes que de los hebreos que es uno que la popularizaron pero no tiene nada bueno a lo mejor porque Fátima era la esposa de de Mahoma no la no lo no la no quieren mencionarla ¿verdad? luego está la media luna está el ojo de venado ahí a lo mejor en su país en Chile no la conocen aquí en México si hemos recorrido el ojo de venado para los recién nacidos que no les hagan mal de ojo valga la expresión está el ojito ahí este también de Dios tenemos el ojo de Horus la tequeta el elefante el anillo de Salomón y el tetragramato y en el ojo de Horus les voy a preguntar a lo mejor si saben ¿qué ojo es el derecho o el izquierdo? el que tenemos ahí la mitología nos dice cuál es incluso en la mitología de Orión ahí también lo dicen la mitología de Odín que está con un ojo viendo y ve las runas sagradas continúa entonces ya la magia pues va haciendo necesidad de cuestiones físicas como estas ¿no? de insectos de poner el nombre de tu enemigo de poner una calavera ciertas sustancias como la orina el sudor matarranas uso de grimorios como lo vemos en la parte inferior en fin y las protecciones personales pues está en visualizar escudos de protección encantamientos donde se protege uno o llevar amuletos de usar aceites esenciales para protegerse y eso es vital no lo van a creer yo hago mi propio aceite esencial con jazmín lavanda y bergamota entonces con eso el que me huele me dice oye parece que te acabas de bañar además huele mucho y todo el día se impregna ese aceite pero sirve para alejar las malas vibras sobre todo uno que va en el transporte colectivo también hay que puedes invocar a seres como custodios como los dagones como lo hacen los chinos la tortuga el caballo o el tigre o cargar cristales de cuarzo uno puede preguntarse si es cierto o no bueno pues un cuarzo cuando ustedes lo compran o cuando lo ven ustedes saben cuánto tiempo le llevó construirse ese mineral un año diez años veinte años cien años doscientos años millones de años la magia es universal se presenta en todas las culturas en todos los pueblos primitivos tienen diversas connotaciones y una de las partes que mueve a las culturas es el ánima es el cuerpo vivo pero cuando se va esa ánima queda un cuerpo muerto y una de las que se va a través de un suspiro y quieren atraparlo y que se conserve y esas preocupaciones vida-muerte han sido hasta nuestro presente en realidad en esta época actual con las situaciones de la pandemia mundial pues hoy estamos pero a lo mejor mañana ya no y afortunadamente todos están en las sociedades secretas están preparados para eso y más saben que la muerte no es el último paso es el primero para con un conocimiento mayor y pues la esperamos con ansia ¿verdad? bueno la hechicería hablaba un poco de espíritus malignos que dañaban a las personas de lo que son no me pregunten eso después pero pues habla de las fuerzas hay como se van estos se me fue ahorita el nombre de las fuerzas negras que uno trae cargando luego se me fue ahorita el nombre a ver si me acuerdo pero las cuestiones sobrenaturales claro entonces la magia está es una realidad donde está tal vez algo que no podemos ver y y tocar en este mundo pero existe me falta podemos considerar entonces según una clasificación histórica que se da en este cuadro dice que hay tipos y subtipos entonces los tipos de magia son los de adivinaciones de oráculos de artes cabalísticas de arte notoria arte paulina que ya es dentro de lo que es teurgia y alta magia augurios y auspicios sortilegios hechizos encantamientos magnificios necromancia ya es muy fuerte de esa parte piromancia aeromancia aeromancia geomancia fuego aire agua y tierra son el uso de los elementos magia demoníaca a los cuales los griegos le llamaban goetia y precisamente el libro de salmón tiene teurgia y goetia y otros otras tres divisiones y luego habla de el esoterismo ocultista pero al final de cuentas se habla de todos los elementos siempre como manejarlos y aquí tendríamos una magia divina y una magia arcana la magia divina está determinada bueno calcificada para el duidismo el chamanismo la luz sagrada el vudú porque es manejado como divino porque puede traer a los muertos perdón puede traer a un muerto a la vida y eso está en lo que es el estado zombie y si hay casos luego es el ki y la evidencia y en el caso de la arcana es la rúnica la escarcha que tendría que ver con las prácticas invernales de solsticio invierno bueno de esas culturas que trabajaban con las lunas determinarlas con nombres como ahora la esta luna llena que es la luna del castor donde el castor se iba a su madriguera y los cazadores decían no pues hoy es el momento de por sí no lo podían cazar y pues si tenían ya varios en la madriguera los cazaban y pues hacían sus gorriches como las de Daniel Boom la magia arcana del fuego es la liberadora y es la una de las formas de purificación que se hace en los rituales de iniciación luego está el aspecto arcano que es conocer a través de esas expresiones como varias de las mancias que hemos visto la vil que sería la magia negra y entender la magia de la naturaleza a través de los árboles de las nubes bien unos subtipos de las magias pues está el ataque psíquico el amarro emboljamiento los rumores y habladurías mal de ojo neutralización de la persona que no va a hacer nada esa no me acuerdo que era sortilegio encantamiento maleficio saladura es clásica que tienes que rociar sal pues es un una forma de limpia energética es la sal que se usa para limpiar el piso para limpiar metales cuando en ciertos procesos de trabajo de las sociedades secretas dicen que si le preguntan al que están aprendiendo si ha recibido un buen salario y si se va contento y satisfecho está el endulzamiento la corte o ruptura la velación es muy frecuente y la invocación a entidades oscuras imagínate todo eso entonces hay una magia blanca claro está que hemos visto en la cual también se hacen rituales se hacen hechizos se usan aceites cristales inciensos se usan hierbas para producir beneficios y no daños y esta es una magia blanca también la lectura del tarot nada más que este tarot si es muy fuerte miren nada más ahí como ya es de como de mago este tarot y donde ahí vemos la carta de la muerte con el número 40 que no el número 4 no lo ponían los hebreos porque era la muerte ¿verdad? y ahí está el demonio ¿verdad? en otra carta Juan el loco creo que es la primera que está ahí por eso para hacer estas mancias uno tiene que él sería la verdadera mesa de un buen lector de tarot con su vela su sello de con su cruz de David en otras debe tener sello salomón también sus cuarzos sus velas de negra e incienso y sus protectores pero hay veces que no se hay esa pluma esa pluma es muy importante bueno pero hay veces que no se puede tener toda esta serie de artilugios y basta con ah falta el vaso de agua aquí y los cuarzos protecciones que ya dije ¿verdad? hay una magia roja que es generalmente para buscar la alianza con espíritus en la edad media pues se considera que esto era parte de la demonología aunque no hay espíritus del todo malos hay gnomos así como hay gnomos hay demonios también pero generalmente se pide la ayuda del ángel de la luz aunque otros magos buscan la de lucifer una vez Albert Pike le preguntaron y ¿es bueno lucifer o es malo? y él dijo pues todos los que están en esos grupos son luciferianos luciferinos entonces son malos no no lo que pasa es que luciferino es significa portador de la luz y hay y hay que entender pues cómo surge esta cuestión de la luz es el planeta venus que en la mañana se llama estrella de la mañana y se le denominaba actífer y en la tarde que es la estrella vespertina vespero lucifer en unos momentos dados en el medievo así se consideraba la magia negra entonces surge como una represión como una reacción que la iglesia católica pues decía no es muy bueno que hagan magia y más se utilizan estos símbolos estos símbolos que son el demonio pero ese pentalfa ese tetagramatón lo usaron los templarios y es una forma de representar los siete planetas y los siete planetas están representados con están vinculados con los arcángeles bueno ya mejor ni digo más pero ahí vamos entonces hay 20 tipos de brujas que aquí mencionan porque eran las que usaban esta figura la trazaban con fuego en el piso con sal y trazaban un círculo que les daba poder aquí estamos viendo la versión del pentalfa que no es mal porque cuando hacemos esta inclinación curiosamente si hacemos la inclinación a la derecha sigue siendo bueno para la izquierda no tan alán fíjate Johnny tiene mi portacelular ahí se metió alguien bueno esperamos que ya pase entonces hay 20 tipos de brujas la garneriana que es la de Richard Garner que por cierto fue mazón y él tomó todos estos conocimientos antiguos sobre todo de los celtas y formó una cuestión que se llama el neopaganismo de hecho el paganismo ya se conocía desde antiguamente las fiestas paganas de los celtas pasaron a Grecia y fueron incorporados en los romanos y el 90% de las fiestas o de las de los rituales célticos son transformados por el mundo católico y son los que hacemos un ejemplo de ellos es el Halloween que proviene de la contracción de una palabra británica una palabra inglesa que es que significa víspera de todos los santos y que se festeja el primero y dos de noviembre pues el día de todos los santos o sea los protestantes eluteranos recuerden que la iglesia católica se dividió bueno la iglesia se dividió en católica y protestante en el siglo XVI y las tradiciones de los puritanos las tradiciones célticas las tradiciones británicas y escocesas fueron condenadas primeramente el Halloween y después la Navidad si quien festejar la Navidad o eso estaba so pena de muerte y fue hasta el siglo XVIII cuando ya empezaron a abrirse esas cosas este próximo domingo estamos a punto de entrar con una tradición también de Europa una tradición alemana que también viene desde los celtas que es la corona de Adviento imagínense bueno algo de las brujas luego hablamos de esas cosas está la bruja chandreana diánica coreliana duida solitaria tradicional augúrica cósmica ecléctica ceremonial bruja de los cristales bruja de los elementos verde esta bruja feria es el nombre en inglés bruja de cerco hereditaria bruja de cocina ahí las amas de casa no lo tomen pueden ser amos de casa también la bruja secular y la bruja chamánica entonces hay una magia adivinatoria voy a apurar porque ya se acabó el tiempo creo y esta cuestionar adivinatoria tiene que ver con la cartomancia la geomancia con la astrología y magia ceremonial que se hace en grupo y se practican rituales en una ceremonia y estos rituales generalmente se usa alquimia aunque en otros casos se usa hechicería como es el uso del pentalfa que vimos la magia teúrgica que dijimos que es la de estudio la que ya es más de alta magia podemos decir esa es baja y la otra es de alta magia es más religiosa la magia teúrgica también son las ceremonias que hay en la misa para que se den una idea y en el egipto pues varias de las cosas que se tomaban era la observación de los astros pero también de la estrella sirio bueno y ahí tenemos miren como están haciendo una especie de ofrenda al dios del arra al dios sol vamos a ir rápido unas diez transparencias si todavía tengo tiempo me permiten adelante querido hermano híjole ya me pasé el tiempo sí pero podemos ir sintetizando querido hermano no hay no hay mayor bueno no voy ya no voy a explicar tanto es la magia griega romana y algunos amuletos raros son esos que ven abajo son una especie como de falos hay de hecho una ceremonia donde sale salen con esos amuletos también están los de estos para control de personas las máscaras lo que ponían en las en los catafalcos y bueno ahí abajo están haciendo los rituales con conchas también y se utilizaban instrumentos con siete cuerdas en el caso de las culturas antiguas pues hay una conceptualización de la práctica mágica de la persona amada de destruir al enemigo pero sobre todo una cuestión de el pasado el presente y el futuro la diosa écate la diosa de las de los tres momentos de las tres caras la mitología griega la relaciona mucho con la luna con las tres lunas diana selene y écate la que se por eso se hacen los rituales en la noche y las danzas que tienen que ver con esto bueno hay otra ceremonia aquí abajo tenemos una hidria gámica que era se hacía un como enlace de sanguíneo y aquí se colocaba pues no sólo ese enlace sanguíneo sino la saliva de las personas imagínense bueno otra cuestión aquí que tenemos es están no me acuerdo así las vestales ya habíamos contado que eran las vírgenes y que eran las que solamente podían entrar a los templos de alguna de las prácticas en los templos de Marte del dios Ares que era en su principio era de fertilidad pero al paso del tiempo pues lo que hacían los personajes que eran campesinos que eran personas de labor agrícola pues lo que pedían era volver a su trabajo entonces pedían la fuerza y el coraje de dios Ares y su armadura y pues como esa relación con Marte que era de color rojo la sangre ¿verdad? y se ofrendaban a varios de los que capturaban en la magia china también hay una serie de ceremonias que se penetraron mucho en las palabras que dio Confucio bueno en todo lo que creó el confucianismo que después se consideró como el confucianismo porque él no lo creó él nada más dio su filosofía al igual que Lao Tse dio su filosofía pero después ya lo consideran como un santo ¿verdad? como un dios se creó generó el taoísmo en la India la rueda de la vida que es el karma es muy importante y a través de ella pues uno va aprendiendo en las enseñanzas de Buda y en los pueblos americanos es muy requerido esto del animal de poder que también lo tienen en otras culturas pero aquí es muy evidente que animal de poder o con el cual se identifica y en la forma y en las actitudes y hay toda una filosofía de el indígena americano referente a estos animales en la parte de abajo vemos a los nahuales ¿verdad? que se transforman en diversos seres en el chupacabras que bueno eso ya fue por los años 90 muy mencionado y el uso de las máscaras con las atribuciones de vida y muerte que lo vemos aquí en eso del México prehispánico también el uso de hierbas medicinales de peyote bueno hierbas digo plantas de poder plantas hipotrópicas como el peyote la marihuana y también ha habido estas cosas que encontraron siete calaveras y de acuerdo a la numerología de los mayas y aztecas debe de haber trece hay hay toda una cuestión de esto que dice que en 1924 el primero de enero cumplía 17 años Ana y su papá que era un investigador británico Frederick Albert Mitchell Hayes encontró una de estas calaveras en la selva maya y se la regaló y luego ya encontraron otra y así fueron encontrando varias sin embargo algunas no son muy reales sobre todo las que son transparentes en otras derivaciones la magia ha caído también en la magia vudú la magia de control que es más del continente africano aunque llegó a Haití llegó a América a través de estos esclavos negros que se trajeron y también se trajeron sus cantos sus rituales sus máscaras sus conocimientos de esta índole y de control ¿verdad? y bueno ahí hay otra serie de amuletos creo que ya terminamos Hermes Tomegistos es el gran mago es el mago de lo oculto en la edad media pues hacían hasta baños de purificación y miren ahí están los demonios y el bautismo era el primer punto para poder purificar al ser y bueno ahí tenemos a un mago que es Merlin hay varios alquimistas ahí tenemos la cartomancia los cerimonias de las brujas ¿verdad? y una institución para control pues de esta proliferación de magos que algunos pues no eran así muy buenos y otros eran pues charlatanes digámoslo entonces hay un órgano sensor que en 1215 nace que es la Inquisición y a través de un libro que se llama El Maleus Maleficar o El Martirio de las Brujas así como este que vemos aquí que por cierto es de déjenme acordar Reginald Spore que dice ¿cómo descubrir a las brujas? entonces a veces se les sometía a tormentos se les ahorraba de manos se les echaba a un río y si si flotaba era bruja y pues no flotaba se moría o también de la prueba de la aguja y de ahí la magia fue derivándose en procesos de prestidigitadores y llevarlo al mundo de la ilusión este es Robert Jaudini Robert Jaudini del cual toma la base de Jaudini con añadiendole una I y va a ser Harry Jaudini uno de los magos que le gustaba de leer de los libros que hizo este personaje por cierto sobre magia entonces aquí tenemos ya no les puse el video pero sería muy bueno si lo ven en internet está en el tráiler que dice el ilusionista tráiler de la película van a ver cómo crecía ese árbol de manzanos entonces iba saliendo el tallo y luego iban saliendo las ramas y el último los manzanos Robert Jaudini era relojero entonces usa todo un sistema ahí de construcción de relojería pero la magia se ve alentada por la ciencia en este momento está la electricidad empezando no del todo pero si el electromagnetismo y entonces lo que hacían era usarlo para que le evitaran personas aquí es el hijo de Robert Jaudini que lo ponían que quedara levitando pero también hizo Jaudini este automata que se llamaba Antonio Diabolo en 1849 y lo que hacía el muñequito era presentarse y comenzaba a hacer ciertas piruetas como un ¿cómo se llama esto? malabarista no como un del columpio a ver si ahí me dijo un peroní no lo oí discúlpenme alambrista alambrista pues se crearon varios autómatas aquí tenemos otros que están allí en Francia no puse más hay varios autómatas hay uno que jugaba ajedrez que lo ponían así como un turco incluso la coloración de su era negro y ganaba le ganó a varios jugadores ajedrez en su época ¿cómo le hizo? ¿quién pensó Jaudini decía que habían puesto a un turco que había perdido las piernas y lo metían allí abajo para que no abría las puertas del turco del este automata para que vieran la relojería cómo funcionaba y bueno aquí está Robert Jaudin en otro de sus focos donde hace la multiplicación de las gorras creo porque veces creo que no eran sobre la cuestión de las cartas empieza a ser más complejo el asunto y la ciencia entra con la linterna mágica entonces hacen proyecciones así de de fantasmas no les traje cómo se hacen ahí una disculpa la la lámina que lo hacen por proyección de espejos una cortina que hacía esa ilusión y uno de las grandes de los grandes puntos de magia de este estilo de ilusionismo es de la India este truco de la cuerda donde sonaba un encantador de serpientes un instrumento una flauta la cuerda se ponía vertical y alguien la trepaba y en algunas ocasiones trepaban tanto que desaparecía el en que subía la cuerda pero los primeros escapistas no fueron Harry Houdini que lo vimos a la derecha fueron estos personajes indios que miren cómo se salían de esa celda y además estaba más difícil porque ahí no podían unir las manos para poder abrir los candados bueno pero todo proceso mágico en realidad es una cuestión de conocimiento y la evolución del pensamiento objetivo hacia la cual de uno es decir parte de los mitos de la magia de la religión de la filosofía de utilizar el sentido común para ver qué es bueno qué es malo qué es mentira qué es verdad la estética el arte y la ciencia en la siguiente sesión que voy a dar es un tour virtual del monumento a la revolución donde veremos a los mazones enterrados allí en este monumento monumento de la revolución por mi parte es todo y cuanto muchas gracias buenas noches muchísimas gracias muchas gracias muy querido hermano bernardo martínez una presentación de lujo hemos transitado por toda la historia de la magia en la humanidad y sin lugar a dudas nos ha entregado muchísimas luces para la reflexión y en ese contexto vamos a abrir la palabra solicitando el protocolo regular que pueden pueden pedirla con su mano virtual o colocar su mano frente a la cámara les pido especialmente que seamos bastante escuetos en el uso de la palabra tiene la palabra la querida hermana Laura muchísimas gracias nuevamente agradezco al expositor su conocimiento las láminas las imágenes los simbolismos muy claros muy bonitos es increíble y aquí empezaría con las palabras abracadabra abracadabra tu y gratia lovis gratia si cura es una frase que se utilizaba como conjuro mágico para curar para dar salud tu y gratia lovis gratia si cura porque a veces nos suceden cosas inexplicables o porque el destino juega a favor cuando menos se lo espera este obviamente a todos hablar de magia lo desconocido nos aterra hasta tal punto que preferimos ignorarlo pero precisamente lo misterioso es a veces donde encontramos las respuestas o esa verdad oculta y ya nos decía Bongoet la magia es creer en uno mismo y si se puede hacer eso se puede hacer que todo suceda y estas fuerzas energéticas situaciones que de otra manera nos sobrepasan y que tienen un poder mayor al que podemos imaginar y se tornan misteriosas e integrantes pues bueno yo concluyo que hoy que la magia es caos la magia es arte es ciencia pero también es una la magia es maldición es una bendición y es también progreso porque la magia efectiva es la naturaleza trascendente la magia es solo ciencia que no entendemos aún muchas gracias es cuanto muchísimas gracias gran maestra queremos saludar muy fraternalmente también a la querida hermana Alexandra Escobar que nos acompaña desde Quito Ecuador esta noche como asimismo a la querida hermana Ingrid que es aprendiz del valle de Concepción del Uruguay Argentina perteneciente a la respetable logia Delfo número 20 distrital de la gran logia femenina de Rumania 1922 que se encuentra también conectada y nos saluda muy fraternalmente también a Fabián Chilis que nos envía un triple abrazo fraternal desde Uruguay y así tenemos queridas hermanas y queridos hermanos conectados pero de toda Latinoamérica recibiendo las luces de nuestro querido hermano Bernardo tenemos mucha presencia de Uruguay de Argentina de México evidentemente y Ecuador por supuesto que de Ecuador y especial mención al querido hermano Antonio Lorenzo que nos está escribiendo y escuchando desde Venezuela perteneciente a la logia Uranía número 163 a todos ellos y ellas pero un triple abrazo fraternal muchas gracias por acompañarnos esta tarde noche tiene la palabra me permite un comentario por favor querido hermano le agradezco quiero saludar especialmente a nuestros consejeros académicos del centro de estudios mazónicos internacionales nuestro querido y ilustre maestro Anastasio Suárez Requena que siempre es muy muy puntual en todo lo que nos vaya a decir si es que nos va a decir algo o regañar no importa a nuestro querido maestro Luis Suárez un abrazo fraterno y a mi asesor de tesis el doctor Rodrigo Vega que hoy Vega y Ortega que hoy se encuentra en esta sala a quien agradezco mucho por quien me ha impulsado en todo lo que es el área de investigación muchas gracias y buenas noches no claro excluyendo a nadie en particular saludos a todos los presentes estamos llenos de de luces que fortalecen nuestra egrégora a lo largo de toda latinoamérica y eso realmente es una verdadera contribución a fomentar los lazos fraternales porque para poder construir masonería no hay fronteras tiene la palabra Marce Fernández no sé si es Marcelo o Marcela Fernández Marcela la maestra Marcela Fernández cuando se habló de alambristas no es alambristas son trapecistas nada más es una contribución a la explicación y dos preguntas veo que hay este seis cráneos y faltan siete yo pensaba creía o he visto que hay muchos más o varios más de hecho conozco incluso a uno de los guardianes y he visto muchos cráneos juntos esa es una y otra cuál es el significado de la cruz egipcia cruz ansata o llave de la vida de dónde viene el símbolo porque yo escuché en algunas clases de cuestión egipcia faraónica de dónde venía pero me gustaría confirmarlo gracias por el salario felicitaciones querido hermano Bernardo y es cuanto muchísimas gracias querido hermano Bernardo no sé si desea responder la la pregunta de la querida hermana Marcelo tiene el micrófono no le oí muy bien se oye muy bajito no sé si tú si la pudo escuchar su cuestión ella hacía mención hacía mención particularmente el alcance que lo alambrista es igual a los travesistas es un aporte porque ocupamos distintos conceptos quizás para nombrar lo mismo y también menciona los siete cráneos ella entendía que habían seis cráneos y faltaba uno eso fue lo que al menos yo pude entender de la pregunta de la querida hermana Marcela ¿estoy en lo correcto querida hermana Marcela? no te interrumpo sí por favor he visto muchos cráneos más ahí dice que son seis y faltan siete pero yo he visto muchos cráneos más incluso conozco a guardianes de algunos cráneos y por otro lado la pregunta tercera es ¿cuál es el simbolismo o de dónde parte la llave de la vida o la cruz ansata o como se le llama y de dónde viene porque en algún momento me explicaron de dónde viene y posiblemente el maestro sepa o me puede ilustrar un poco más ¿se escuchó? querido hermano Bernardo escuché la pregunta no la escuché nuevamente ¿me la puedes decir? ella pregunta desde ¿de dónde se inicia la llave de la vida particularmente y también hace mención que ella conoce muchos más cráneos que los mencionados de seis que falta siete y ha tenido la oportunidad de conocer incluso a guardianes de otros cráneos? pues sí hay toda una desde mil novecientos veintisiete que dije hubo una efervescencia y en los años setenta ochenta cuando se hicieron excavaciones parece ser que salieron ahí más tenían siete hasta los años setenta y se espera que había que hubiera unos seis más pero varios de esos son fraudulentos entonces yo nada más los mencioné para no dejar de lado ese aspecto que en la antigüedad el uso de estos cráneos bueno de las imágenes de los cráneos de la muerte pues estuvo en todas las culturas también quiero saludar a Vicky Vega que es de Colombia de la logia árbol de la vida muchas gracias Vicky saludamos también a la maestra amazona Rocío Rojas de Quito Ecuador tiene la palabra nuestro muy querido hermano miembro del cuerpo editorial de la catedral yordano Bruno Juan Pablo Macarín gracias querido hermano Pablo director bueno antes que nada saludarles a a todos y a todas no sé si se escucha bien estoy en el baño en mi casa porque estamos compartiendo la cena con mi compañera y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer el trabajo del hermano Bernardo que ya en la entrevista él dejaba como para quienes vieron la entrevista dejaron deja entrever muchos misterios para quienes somos iniciados en las escuelas justamente de misterios y para quienes no genera también una un cúmulo de sensaciones y de inquietudes que hacen simplemente nada más ni nada menos a lo que es la esencia de la catedral yordano Bruno que es el espacio del libre pensamiento una dos tres cuarenta y cinco versiones o visiones de magia creo que aquí es lo de menos sino es la forma en la cual nosotros podemos llegar a transformarnos y ahí está la palabra que tú Pablo dijiste hace un ratito hace un momento la egrégora esa suerte de orgasmo invisible pero tangible y sensitivo que ocurre muchas veces en los trabajos a ritual igual que quienes participamos en los trabajos de logia amazónica y también de otras escuelas iniciáticas eso a mi criterio también es una manifestación de magia es cuanto mi querido hermano Pablo muchísimas gracias querido hermano Juan Pablo Macarín desde Uruguay presente ahí quien nos entrega sus luces entrevistando previamente a nuestros expositores recordar a todos los presentes que hay una entrevista que se mantiene durante toda la semana previa a esta cátedra que la hace Juan Pablo al querido hermano Bernardo que es bueno también que la puedan ver y saludar a todos quienes se encuentran conectados en estos minutos también en YouTube así que un triple abrazo fraternal para cada uno de ustedes quien más levantó la mano por aquí por favor me ayuda el comité editorial por favor que no alcanzo Consuelo Rivas Consuelo Rivas muy bien Consuelo buenas notas queridos hermanos queridas hermanas primero quiero agradecer al querido hermano Bernardo por su magnífica exposición realmente nos ha dejado nosotros la inquietud para seguir investigando sobre esto una pregunta tengo solamente todas las personas pueden hacer magia o hay una condición especial porque he oído muchas veces que dicen que si tú no crees en eso no funciona eso es mi palabra muy bien querida hermana Consuelo querida querido hermano Bernardo y estoy pensando una una respuesta bueno como ya lo comentó hace un momento la maestra Laura yo lo voy a decir de otra manera es la magia está en ti solo debes creerla y podrás aplicarla pero si no pues no no pasa nada como bien dijiste mi querida maestra para que una cuestión de magia negra sea posible si tú no crees en ella no 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 se realiza ese daño pues no eso dice uno pero en realidad si hay ocasiones en que me ha tocado algunos comentarios de ciertos coterráneos o de algunas otras personas que vienen a verme luego que me dicen oiga perdí el trabajo me divorcio tuve este accidente estoy enfermo no me encuentro en que enfermedad tengo pues ese sí ya tiene tiene algo algo que no está que él no quisiera creerlo pero pues le ha sido puesto y entonces hay situaciones que luego uno recomienda pues sabes que mejor vete a hacer una limpia para que se te quite toda esa toxicidad de los celos y envidas de las personas que están cerca de ti y a veces son los propios familiares curiosamente son a veces de los mejores amigos o de los familiares o de quienes tienes mucha confianza y eso detiene obstaculiza aunque tú no lo quieras de algún modo energético sucede y en ese sentido es magia también pero la magia también es el control ya dijimos el mago lo que hace es controlar la naturaleza y los alquimistas lo que hacían era acelerar la naturaleza y lo que debe de hacer uno en las sociedades secretas pues es comprender la alquimia comprender qué es la sal el mercurio y el azufre porque eso está implícito en cada momento que tú llegas a un trabajo en una tenida o bien entender que esos procesos alquímicos son el migredo el albedo y el rogredo están los procesos alquímicos y tú los quieres hacer bien si te quedas en el migredo pues ahí vas a estar un buen tiempo pero si llegas al albedo ya empiezas a hacer una transformación y cuando cumples con el con el rogredo yo estoy hablando de tres pero hay un cuarto estado más que sólo los grandes los de alta magia conocen yo no lo conozco porque no yo soy todavía muy estoy en los grados negros no he avanzado más pero ojalá algún día llegue a ese nivel y entonces el proceso alquímico se cumple en cada uno de los grados iniciáticos y entonces si tienes treinta y tres grados pues hay treinta y tres iniciaciones treinta y tres procesos que te van a definir un crecimiento del cual vas a aprender y transformar en ti y en tu entorno es cuanto querido hermano y donde queda la causa y efecto pues las tres premios iniciáticas yo creo que hay que responderlas quienes somos de donde venimos y hacia donde vamos ahí está gracias querido muy bien ya estamos terminando la catedra de hoy pero no podemos despedirnos sin ante concederle la palabra a nuestro muy querido hermano Anastasio Suárez Riquenas quien tiene su mano levantada querido hermano Anastasio toda suya la palabra gracias gracias querido hermano Pablo primero que nada felicitar a nuestro hermano Bernardo porque hizo un esfuerzo muy grande lo tanto porque lo domina tiene esa capacidad y es muy bueno la pregunta primera es que él habló de la llave de la vida que algunos otros conocen como la cruz de Anzata y que hay dos ideas la primera que los faraones la utilizaban mucho para demostrar el poder que tenían y la otra idea era de que era la protección que lo protegía de las cosas malas esa es una opinión que hemos escuchado mucho y no sé cómo nos lo podría aclarar nuestro hermano Bernardo y la otra pregunta es en relación al hecho de se cree que originalmente religión y magia o brujería como le quieran llamar marchaban como una sola era una sola no había división es más no había ni el nombre de religión ni el nombre de magia la pregunta es en qué momento se separaron en qué momento formaron tomaron caminos distintos unos con una idea de un dios y las otros de bondad y la otra mayormente en su mayor parte como seres malignos o como para acciones malignas aunque lógicamente no todas son malignas esa es la pregunta y nuevamente mi felicitación al hermano Bernardo gracias mi amable si no contesté lo de la llave de la vida tiene razón efectivamente en el en el antiguo Egipto era conocer los misterios menores el principio de la vida y la muerte y más allá de la muerte que el maestro Luis Suárez nos ha estado enriqueciendo cada cada conferencia mensual con conocer el corpus hermético de hoy mandres y ahí nos refiere qué hacer para lograr la vida pero la vida eterna porque la vida no se termina aquí se continúa y en el antiguo Egipto el libro de Enki el libro de los muertos te ayudaba para cuando llegaras al más allá a quitarte todos los obstáculos que se te iban presentando con un lagarto con un escarabajo con un gran río en fin también en el ámbito de los mayas hay algo muy parecido a vencer esos obstáculos en el más allá en el Mictlán Mictlán es más de los aztecas pues lo otro de la religión pues recordemos un poco que con el periodo de Constantino prácticamente se establece la cuestión de una iglesia eclesia religión eclesia que es reunión y religión religare también de alguna manera y van a o función o prácticamente lo que hacemos en una tenida es una iglesia es reunirnos digo perdón una religión un religare porque nos unimos en un lugar ¿verdad? para conocer más sobre algo y a partir del siglo cuarto del establecimiento de la iglesia y de esa reunión que tuvieron para establecer pues cómo iba a ser el cristianismo y la iglesia católica se fue derivando después en prohibiciones prohibiciones pero también en incorporar fechas como el 2 de febrero el día de la candelaria como incorporar las fechas del 25 de diciembre que es el momento en que nacían todos los soles todos los logos solares como bien dice también nuestro maestro Luis Suárez hay que entender que Irán también es un logo solar y que están Buda Dionisios Mitra Sorastro Tamos el principal de los logos solares que nacieron ese día bueno hasta Quetzalcóatl dicen que nació ese día hoy hoy en estos momentos actuales no de también meter a un dios mesoamericano y la religión entonces tiene procesos de teurgia que es la misa es una es un proceso de teurgia es un rito y una ceremonia y esos ritos y ceremonias van a ser tomados bueno más bien ya se realizaban en algunos pueblos la iglesia los toma como si la gran estudiosa teóra Elena Vatsky nos dice que que más bien la religión le copió a los a las como se llama los ritos y ceremonias de las sociedades secretas y las hizo suyas y bueno habría que analizarlo bueno Vatsky da una idea de eso y un estudio muy interesante y la religión entonces va a condenar lo que son las vías inmediatas de comunicación con el eterno y eso pues los magos los sacerdotes que hacen estas prácticas los hechiceros y condena más a las brujas las brujas eran las mujeres que tenían la información sobre quién había cometido un adulterio quién qué noble había embarazado a una dama y la dama luego iba para que no se no naciera el producto en fin y quién quiénes eran más poderosas las brujas eran las que tenían la información y por ello fueron perseguidas y purificadas con leña verde es cuando muchas gracias una vez más querido hermano Bernardo Martínez queridas hermanas y queridos hermanos hemos tenido una cátedra de lujo esta tarde noche ya siendo las once de la noche en Chile vamos a comenzar a poner término a la cátedra de hoy nos podemos retirar contentos y satisfechos por las luces recibidas esta tarde noche y para ponerle término a esta gran sesión voy a entregar la palabra al querido hermano Sergei quien va a despedir la cátedra en nombre de todo el comité editorial de la cátedra latinoamericana Jordano Bruno los invitos los invito a cada uno de ustedes a seguir nuestras redes sociales seguir nuestras transmisiones incorporarse a esta cátedra que la construimos todas y todos juntos y juntas de manera libre voluntaria y sin ningún fin de lucro con la única finalidad de poder fortalecer nuestros lazos fraternales querido hermano Sergei toda tuya la responsabilidad de despedir esta sesión agradecido querido hermano Pablo de la misma forma saludar a todos a quienes no hemos podido saludar de a uno sin embargo para todos los que están presentes todos y todas triples más que triples abrazos fraternales antes de dar el término quisiera comentarles que la semana que viene viene un tema bastante interesante a los cuales evidentemente están todos invitados y que corresponde al tema el hip hop debate y masonería va a estar muy entretenido muy entretenido los invito al igual que el tema de hoy día debo en nombre de la cátedra y a hermano Brumi quienes la componemos agradecer pero infinitamente infinitamente las luces que nos ha entregado nuestro querido hermano Bernardo Martínez cada día cada semana aprendemos más más y más de distintos temas que nos atañen a nosotros que no somos mazones iniciados y a los que no son mazones también les atañen y si están aquí es porque quieren aprender y porque quieren cambiar su forma de vida por otra parte y relacionado con eso quisiera decir yo que no somos más magos nosotros los mazones que la misma magia puesto que nosotros cuando nos iniciamos éramos uno y en el transcurso del tiempo la mazonería nos fue cambiando y esa magia esa magia que nosotros tenemos internamente de la cual nosotros vivimos y tal vez algunos y muchos no se dieron cuenta nosotros la estamos haciendo viva en la sociedad que nos rodea por tanto mi querido hermano Bernardo y todos mis queridos hermanos me atrevo a decir humildemente que todos somos magos somos magos de nuestras vidas y somos magos de las vidas de la gente y de las personas y de las cosas que nos rodean por tal cosa tal como dijo nuestro querido hermano Pablo en esta noche gran noche retiremos nos satisfechos y contentos de haber aprendido algo más de acercarnos un poco más con un pasito muy pequeño a la perfección y de haber llenado nuestro cántaro de conocimientos de manera de poder cada día ser mejores mazones y magos les esperamos mis queridos hermanos y hermanas por favor no falten es muy interesante para nosotros nuestro enelo como decía nuestro querido hermano Pablo es juntarnos todos Latinoamérica tiene que ser potente ya hemos traspasado las fronteras de Latinoamérica ya estamos en Europa y eso ha sido un trabajo árduo que no es de nosotros es de todos los que componemos la cátedra de todos los que nos visitan y de todos sobre todo los expositores de los temas que han hecho que son variados son importantes y están llenos llenos de cultura llenos de sapiencia y como dije y siempre dando un paso hacia la perfección de nosotros mismos así que nuevamente triples abrazos fraternales a cada uno y como siempre lo esperamos la semana que viene en los distintos horarios usos de todos los países que nos acompañan hasta pronto Ecuador hasta pronto México hasta pronto Uruguay hasta pronto Argentina y todos abran sus micrófonos y despidámonos como hermanos y hermanas que somos bye bye buenas noches hasta luego buenas noches gracias maravilloso gracias 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 a todos trito abrazo a todos gracias con un tequilazo pues ahorita que estamos todos juntos la pérdida roja el vino por la vida por el amor por la salud porque estamos unidos y seguimos todos progresando por eso y más levanto mi copa y decimos fuego mis queridos hermanos con ese gusto más fuego hecho aunque sea con agua ahorita la convertimos en vino no se preocupen traemos la riva y el café sin magia sin magia con aguardiente con aguardiente la hermana laura hablamos mañana me parece me parece perfecto con todo gusto claro que sí abrazos para todos abrazos grandes abrazos saludos un gusto gracias gracias a todos que estén muy bien hermanos muchos besos un éxito muchas gracias 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 tu español es impecable no tienes acento pero para nada eres todo un chileno por Dios